Quiero decirle a los trabajadores de la Universidad Autónoma de Ciendalba que tienen este tipo de pendientes que he dado instrucciones al área de recursos humanos para que inmediatamente se recupere esta situación y cumplamos con ese compromiso, dejar claro a los trabajadores que no vamos a violentar nada que esté plasmado en el contrato colectivo de trabajo y que he dado instrucciones para que en esta quincena aparezca ya la recuperación de ese estímulo que es justo que lo reciban porque así está en el contrato colectivo. Gracias.